y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Alan Wake 2 es que si dije porque me marca como que no la tengo no tengo balas es porque me marca que la que arma que tengo activada a chingar a esta ahora si a ver, a ver, a ver, la nueva rápida ahí está, ya, si decía yo porque me marca como que no tengo balas listo, vámonos pero pues bueno vamos a continuar gente vamos a ver qué tal se supone que aquí me marca el juego también que aquí hay algo, aquí me lo está marcando pero repito vengo y no hay absolutamente nada, o sea no sé qué onda con esta madre vamos ¡Gracias! ¡Suscríbete para que pueda matarlo! ¡Esa mierda! ¡Vamos a nuestra ciudad y actas como sabes de lo que estás tratando! ¡Pero no tienes idea! ¡Suscríbete! ¡No puedes detenerlo! ¡Nunos de ustedes lo pueden! ¡Nos podemos cuidarnos de esto! ¡Nos hemos preparado para esto! A ver si la cámara de nuevo no me falla el día de hoy. A ver, déjenme quitarlo. Heldlo juntos incluso después de que la casa más vieja se ha ido a la noche. ¡Young comenzó a ir a la entrada. La estación local de la sheriff. Pero al menos tenían una máquina de café. ¡Young se siente optimista! ¡Nos habían tenido el pari-utilitario en cuándo! ¡Un otro colector detrás de él! ¡Clarer esta vez! ¡Ea se volvió la mano en su holster! ¡Ea llamó a la oscuridad! ¡Esta estación ha sido deslizada por el FEDERAL BUREO CONTROL! ¡No estás autorizado de estar aquí! De repente, las luces se deslizaron. Young no podía ver una cosa. Luego, de dentro de la estación, los gritos comenzaron. Es que ahí, o sea, les digo, ¿qué onda con el tema de la... Ahí, los estos, ¿cómo se llaman? El texto, vean, ¿qué onda con eso? O sea... Bueno, ya... Total. Ya casi, espero, ya casi estar terminando el juego, así que... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No tengo la clave. Pues que ya me necesito para esto. Ahí está, Alan. Saga. Déjenme quitar. ¿Tienes? Te escribiste a Logan en la historia. Me dijiste a ti mismo. Desde el lugar oscuro. Escucha. Scratch está llegando. Está cerca. Está casi aquí. Mi hija está muerta porque de ti. Ella es un niño. ¿Qué diablos está mal con ti? Estoy tratando de resolverlo. Voy a resolverlo. He salvado a todos, pero estamos corriendo de tiempo. Necesito el clicker. No sé, siento que este güey no es Alan. Y que él es Chirridos. Pero, pues bueno, o sea, no queda... No se lo des, no se lo des. No se lo des... No se lo des. ¡Suscríbete al canal! Por кр實 que es la toda, sin duda es el sol aquí ¡Sorblad! 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 Para que solo Grena ha今年 el blanca,oop geworden! ¡Sorblad! ¡Venta! Cominé las lu Vegas Salacağım los ojos Podrvale a plugin de aquí son los generadores de control es que no lo puedo detener las bengalas es que no me deja algo que me puede dar el lujo de perder a ver si me logra aparecer antes de hablar con alan y con eso ya irme a equipar mejor porque no estoy bien equipado para esto lo que es ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué hacemos ahora?! ¡Mierda! Es que sí, ya con... ¡Oh! ¿La rola? ¡Suscríbete! 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 el fbc de cifra mucha información para contener a los poseídos la luz brillante despierta despierta la presencia oscura ofrece protección y el chasqueador atacaron a wake chirridos intentó llevarse el chasqueador es posible que todo este tiempo chirridos haya fingido que era wake donde está el verdadero wake wake está atrapado en el lugar oscuro wake está en el lugar oscuro y estuvo ahí siempre seguro que lo está ahora wake se comunicó conmigo desde el lugar oscuro supuse que ocurría algo extraño con el tiempo y así es algo más y si es algo más simple como rescatar a wake chirridos quería lo mismo que wake el chasqueador teníamos teníamos los mismos objetivos podría significar que chirridos y wake son la misma persona o quizás sólo sea una coincidencia estos tres me siguen apareciendo como que no sigamos avanzando gente este güey de aquí no se ha movido ya pueden entrar estos lugares y el este porque nada más mataron a uno al hermano no donde está el otro ahí está está con ellos y no se ha movido y no se ha movido Es mi culpa. The cult I realize it's a bad time But I need you to tell me everything about the cult of the tree The cult is my craziest Idea that ever worked Look, what kind of a cult Calls themselves a cult? Exactly We protect watery and bright falls We're the good guys A secret neighborhood watch Well That was the idea anyways Mira, siempre sabemos sobre el horror dentro de la luna. Cuando los Taken salen, nos matamos. No te transformas a la gente en Taken. Te matas a los que ya tienen. ¿Cuánto tiempo ha estado el culto por? Certaines personas aquí siempre conocen sobre Calderón Lake. Antes de nosotros, eran los Torchbearers. Y cuando empecé la misión, quería llamar a la culto. Era un genio. Solo nombró la parte de la trabajo. Mientras la gente te ha miedo a ir a las nubes a la noche. Business 101. El miedo es un gran motivador. Estabas tratando de matar Alan Wake. ¿Por qué? Nada mal ha llegado de Calderón Lake. El sueño que hit Bright Falls en 2010 fue todo por su escritura. Y desde entonces, páginas de sus historias están flotando de la luna. Y los monstruos siguen saliendo. Es todo él, Wake. Y si no lo paramos, no lo hará. Wake's evil doppelganger es el peligro que estamos enfrentando. No Wake. Y yo lo pararé. Al menos estos vatos piensan que Wake y Chirridos siguen siendo la misma persona. Pero pues obviamente nosotros sabemos que no es el caso. Oculto del árbol. Nunca escuchó hablar de Chirridos. Esto va... Esto va... Esto va... El culto no trabaja ni con Wake ni con Chirridos. Ok, ok. El culto del árbol se creó para asesinar a los poseídos y proteger a Brightfuls y a Watery. Caso cerrado. Los hermanos Koskela lideraban el culto del árbol, una especie de guardia urbana contra los poseídos, no eran el enemigo. El ritual del culto debía matar a los poseídos, no crearlos. El propósito del ritual del culto era asesinar a los poseídos. ¿Dónde están estos vatos? Creo que están acá, ¿no? Sí, aquí están. Sacar a Wake. La FBC usualmente maneja cosas así, ¿no? ¿Alguna opinión? Espera. ¿Tú trae un objeto perinatural aquí sin decirme, y entonces casi enviándolo a una entidad hostil? No sabía si podías confiar en ti. Eso fue un error. Así fue creer en Scratch. Pero no es demasiado tarde. Solo necesito entender más. Ya, tú tienes eso. Vamos a actuar como estamos en el mismo lado, ¿no? La historia de la historia es cambiando la realidad. Hace que mi hija murió aquí, aunque ella es supuestamente en casa en Virginia. ¿Sabes si eso es? AWEs son locales distorsiones de la realidad. La área de la ciudad puede no ser afectada. A veces se expanda, a veces se fizzle. Si podemos asegurarse de que es la lucha, tu hijo puede estar bien. No, 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 no. El FBC debe saber algo. Buenas noticias, tenemos un gobierno de intel en todo esto. Buenas noticias, es muy clasificado. Buenas noticias, considera que se deputado en el gobierno federal de control. Aquí hay un clave para la celda, donde guardamos los datos. Feliz de leer. ¿De acuerdo? Eh, gracias. Vámonos, equipo. Ahora sí, ya apareció el termo, este, allá adelante. Llave de celdas. Llave de celdas. ¿Verdad no recuerdan Logan living en Virginia con mi y David? No, 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 no. Recuerdo que tú y David teniendo problemas. Tú necesitabas un descanso. Tú y Logan moved a Watery. Y... Y luego, uh... Luego, Logan... Lo que ocurrió... Lo que ocurrió... Después de que te regresó a la trabajo, pensé que te serías el mejor partner para este caso. Si te pudieras volver a la zona. Bueno, eso es suficiente. La historia está cambiando tus recuerdos. Lo que recuerdan es ficción. Logan está vivo. No estoy divorciada. Nunca nos movimos aquí. Yo recuerdo la verdad. No, no, no. Wake o Scratch, whoever que sea, dijo que la historia podría ser usada para atacar nos. Todos necesitamos preguntar lo que es real. Con eso dicho, ¿cómo sabemos que la historia no te da una esperanza falsa? No puedo convencerlos. Solo necesito cambiar la historia. Scratch pretendió ser Wake para nos molerir. Él casi me ganó. Debería confiar en mi corazón. Me sentí un malo con él cuando nos encontré en el mar. Cuando ese maldito monstruo vino a mí en los bosques, yo vi una cara dentro de él. Wake. Creo que siempre fue un monstruo. Siempre se rompió. Sí, o sea, desde el inicio siempre fue chirridos. A ver, ¿saben qué voy a hacer ahorita? Vamos a guardar aquí. Como el juego me está mandando a que lea lo que hay. Este es el tipo de caso que mi ex odiaba. Los que me mataron. Eso es divertido. Los casos que me mataron eran los favoritos de mi ex. Este, ¿saben qué? Antes de hacer cualquier cosa, me voy a ir a Watchery para el tema de la... del faro. Así que aguantenme. Ahorita continuamos con lo que estamos haciendo aquí con Saga. Estos güeyes aquí... Oigan disparos... No sé. No sé qué opinan ustedes, pero yo oigo disparos y lo que menos me voy a poner a hacer es a grabar y acercarme a ver qué pedo. O sea, yo oigo disparos y a la chingada ahí nos vemos. Me intento de ocultar... Ahora sí ya apareció la página. Digo que el juego está buggeado en algunas cuestiones que dices qué pedo, o sea. Después de obtener sus manos en los filas de la FPC, Elmo Coscalan sabía lo que estaba en contra. Él mató el culto, su y la armadura de Yaco, para luchar contra el horror que se quedó en el mar. Y un plan para mantener esos fedes en sus bancos por el mar en la oscuridad. Los outsiders solo se arruinarían las cosas. Los Coscalan sabotaron la FPC y los agarraron para alertar cuando algo estaba en el mar. Una vez más tarde, cuando el alarma rang, se dirigieron a la mar. ready for a fight. Pero esta vez, no encontraron los monstruos. Otra cosa se arruinó en el mar. La luz de la luz. Ellos sabían cómo Wig había dejado en el mar en los filas. Desde ese punto, cuando el culto se acercó a alguien que se acercó por la luz, se cortó la luz del monstruo, apuntó la luz en la caja y se arruinó. Y se arruinó. Ahí está. Culto del árbol. Cada vez que el culto atrapaba a alguien poseído por la sombra, le arrancaban el corazón al monstruo. Introducía el interruptor en el agujero y lo pulsaba. Los cultistas sabían que el chasqueador tenía poder. Lo encontraron en Cauldron Lake. Una historia. Sigo sin poder hacer nada con eso. Casey, David y yo nos separamos y me mudé a Watchery con Logan. Mi vida en Watchery. La historia dice que dejé a David y a mi trabajo por un remolque. No soy yo. Esta no es mi vida. Mike y el chasqueador. Casey, la cosa que atacó a Casey tenía la cara de Wake. Él nunca existió. Siempre fue chirridos. Casey cree que Wake es chirridos y que siempre fue así. Es muy probable. aquí me quito. Ah, pues de hecho no he activado la cámara. Ahorita me la vuelvo a activar. Elmo dice que el culto mató a Taken. ¿Está diciendo la verdad? Surplus deer masks buy en bulk. Tenemos un flotador, un Taken en el sur. Call the gang Yaku. We are going hunting. Cult of the tree. Keeping the town safe since 2013. Elmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time. Wrong place. Time to go Yaku. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the bookers interrupted their ritual. Scratch was pretending to be awake. Manipulating me. What does he want from me? No. I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Vale. Listo. Ya no hay nada más aquí. Vámonos. A ver. El faro estaba en Watchery si no me... Watchery si no me equivoco. Así que... X. Nada más vamos al faro, gente. Agarramos lo que hay ahí y nos regresamos. Para continuar con la historia. Es que ya no sé si el juego me va a dar otra oportunidad para ir al faro. Así que prefiero ir de una vez. Y ya después vemos qué show con la historia principal. Que sinceramente ahorita me dan más ganas de ir al faro. Agarrar lo que hay ahí. Regresarnos aquí donde está el karaoke e intentar regresar con Alan para ver qué onda con todo lo de Alan. pero pues ahorita vemos qué show. Primero que nada dejen guardo. A ver, guardemos. Ahora vamos al faro. Me preocupa el tema de que no tengo ya casi nada de balas de la escopeta. Sinceramente, o sea... La escopeta es una de mis mejores armas y el hecho de no traer balas de ella me preocupa demasiado. Yo creo que tú no estaría aquí afuera en la oscuridad. No sé si algo me va a atacar porque... Yo a duras penas veo algo, ¿no? Ustedes ven más que yo, eso sí se los juro. Era por acá, ¿no? Si no, si era por aquí, ¿no? Es que... La neta no me acuerdo. Sí, a ver si no me sale algo de camino al faro. Guardar, ¿listo? Guardar, ¿listo? Voy a checar algo. Ok, ninguno se ha conectado. Es que como ya son las nueve. Digo, ya ni sé si se van a conectar mis amigos, pero pues bueno. Eh... No tengo nada más que llevarme. Creo que puedo dejar aquí el tema de esta. Este lo quería para algún jefe y ahorita ya no creo que me salga. Espero más bien que no me salga ningún jefe. Ya me estoy quedando sin espacio para para las cosas. Ahora sí. Sea lo que sea si me sale algo solo espero que no sean los putos lobos porque los lobos son... Ay... castrosos a más no poder los pinches lobos. A ver, ya estoy aquí. A ver, ciérrala. Ya sé que eso no va a cambiar mi destino si hay alguien aquí adentro, pero pues... Prefiero tener eso ahí guardado. Otro de estos. vamos a entrar ahí, ¿no? Elmo Casca le había despertado a un sueño. Él estaba deslizado en sueño. En el sueño, él había sido cubierto en sangre, mentirando a la gente, sus amigos. Cuando su hermano abuelo a la gente, él también murió a Jaco. Elmo se deslizó su mano en su templo tan difícil, pero el sueño se deslizó, el sueño le hizo sentirse enfermo. La fuerza de la luna crecía más fuerte. Era tratando de hacer elmo y Jaco algo que no estaban. Tratando de convertirlo en elmari y jacopi huatari de los primeros días de Watery. Pero ellos eran los hermanos de Coscala. Su madre no les había crecido para convertirse en matrimoniales. Ellos tenían el fondo, la honor, la terminaron el Zissu. Algo malo se iba. El dispositivo escondido que hubieran conectado a la estación de la FBC habían interceptado alarmes como locos los últimos días. Elmo se aseguraría que su culto estaba listo para la guerra. En la noche, la historia, buscando dar un deslizamiento en el agua, se deslizó, buscando a otro par de hombres más propios a la corrupción. Es que los pinches subtítulos son una mamada en este pinche juego. Pero bueno, ya. Todavía no tengo espacio. A no ser que aquí haya... Sí, aquí al lado está uno de esos que me aumenta el inventario. Entonces ya le hicimos, no hay problema. 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 Nosotros necesitamos un Army de nuestro. Yaco animó. Él le gustó de espectáculos susr Margos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espejos, extraer luz de la cosa de luz principal, plato satelital, monstruo sombrío, rayo de luz 3000, generadores. Y luego ir para la parte de arriba del faro. ¡Suscríbete al canal! 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 de carga gracias por las balas de escopeta gracias por agresarme al menos dos flechas linterna otra flecha vale vámonos de aquí es que ahora sí ya tengo atascado el inventario ya no me cabe nada más ahora sí ya voy a tener que empezar a escoger bien mis recursos porque ya no tengo mucho espacio vamos a aprovechar y vamos a curarnos voy a tener que andar así tanto mi inventario normal como el inventario de de este como se llama de para guardar cosas ya lo tengo atascado y créanme que me había preocupado de que avanzábamos y avanzábamos en el juego y nomás las estas que me aumentaban mi inventario no las encontraba pero ya ahorita ya tengo todo el inventario lleno os digo está aumentado lo malo es que ya lo llene o sea valió para dos cosas si ya puedo llevar más recursos pero de nuevo ya no tengo espacio para absolutamente nada ¿cuánto tiempo llevamos? 42 minutos pues voy a intentar regresar con Alan gente para avanzar en ese aspecto digo ya sabemos que Alan jamás ha salido de del lugar oscuro así que pues veamos qué pasó porque ya ven que la última vez que nos quedamos con Alan fue para fue porque pusimos la foto y de ahí el juego automáticamente nos sacó ¿por qué nos sacó? no tengo ni la menor idea pero pues el juego nos sacó así que ahorita voy a intentar a ver si el juego me permite regresar con Alan o de plano me tenía me tengo que seguir con con esta saga hasta cierto punto y me van a regresar con Alan no tengo ni idea pero pues bueno a ver guardemos y ahora vamos a ver si me permite regresar con Alan yo digo que sí porque ahí no me puso algún símbolo como que me prohíba la acción así que pues veamos porque acá con Alan según yo ya nada más me faltaba meterme al edificio este a ver esta es que dice llega a la Parliament Tower entra en la Parliament Tower avanza en la historia de saga a ver aquí me dice el primer objetivo que me marca es entrar a la avanzar en la historia de saga así que al parecer gente tengo que volver con este con saga vale entonces ya me quedó claro ¿puedo regresar desde aquí o voy a tener que meterme a otro lado? a ver espero que me deje me deje acercarme la caja y desde ahí me permita viajar no saben que simplemente vamos a cargar cargados manuales ahí está si o sea si de todas maneras me dice que avance en la historia con con saga pues tengo que avanzar pero no sé si me hace raro si necesito a fuerzas avanzar en la historia de saga para poder avanzar en la historia de Alan no sería lógico que no me permitiera hacer el cambio de realidades o sea que ahí me apareciera como una línea que me prohibiera la acción pero pues bueno pues ya mínimo ya tenemos claro gente de que tengo que seguir avanzando en la historia de saga para regresar con Alan así que regresemos a Bright Falls Bright Falls ahí está listo lo que pasa a mi llegada me huele ahí voy espérenme es que me estoy limpiando la cara listo ahora sí ahora sí vámonos a donde tenemos que ir en cuestión de aquí lo único que me falta es esto esto de aquí que según yo ya lo agarré y abrir esta puerta cerrada que no a ver vamos a intentar a ver si con lo que tengo ya puedo abrir esa puerta que lo dudo pero vamos a intentarlo o sea digo de todas maneras ya me quedan 13 minutos bueno 12 y medio a ver puedo entrar a la cocina no la cocina no me dejan pasar no no me deja que neta les digo que me saca de onda que ok por qué se agachó ahí que estaba haciendo señora que todos estén bien tranquilos o sea si estos vatos están como volteando a ver qué pasó ahí adentro pero repito yo no me asomaría repito yo no me acercaría ni de pedo si oigo balazos a lo loco sería lo último que haría yo por cualquier cosa guardemos aquí y ahora sí veamos qué es lo que hay acá transcripción de la entrevista con el sujeto Alan Wake para utilitario sospechado ubicación bright falls w a este washington supongo que w a es washington a no sé qué significa la porque supone que bright force está en washington al parecer entrevistadora que harán este vez agente principal señor wake el fbc lo el fbc lo tendrá en custodia y más tarde se llevará a cabo un interrogatorio detallado por ahora solo necesito saber si puede decirnos algo sobre el incidente en el hotel cualquier cosa que debamos saber aquí hay señor señor que es hombre señor señor wake está detenido y tiene cargos pendientes por infringir varios códigos federales no le daremos un posible objeto para no para natural no me escuchan no me escuchan insulto lo escuchamos muy bien tiene algún cómplice insulto con ustedes a la mierda con ustedes supongo déjenme salir tienen viene a buscarme todos estamos en peligro la entrevista finalizó porque el sujeto no cooperaba alexo el informe la sombra resumen gracias a la entrevista detallada con los testigos del ema 35 seguimos más y conseguimos más información sobre la sombra a 0 10 censurado y censurado ambos presentes durante el ema informaron haber visto un en ese momento en braille force a una mujer llamada bárbara ya bárbara jagger ex actriz y vecina de braille force que emigró desde finlandia junto al director de cine thomas saint y que fue declarada fallecida por ahogamiento en cordón leg durante un ema censurado en 1970 el personal de investigación concluyó que la que la aparición de llegue y seguro es un caso de manifestación de la sombra con forma humana la investigación que sigue en curso estudia la naturaleza de la relación entre la sombra y la vista y las distintas configuraciones psicofísicas disponibles para su reproducción estas son las hipótesis actuales a la sombra sólo puede manifestarse en artistas o individuos relacionados de manera en tangencia tangencial con la creación de arte que operaron en un radio físico determinado de cauldron lake b la sombra puede manifestarse bajo la forma de cualquier individuo con el contenido necesita definición en cauldron lake la investigación sigue en curso ve el expediente tal el archivo del fbc la presencia oscura tomó la forma de bárbara jaeger el archivo del fbc se hizo pasar por wake nos usó cuánto tiempo siempre se puede confiar en lo que dice wake nightingale ya estaba poseído el ritual del culto lo hubiera frenado pero lo interrumpieron y sólo se interrumpió el ritual de nightingale por eso fue el único poseído entre las víctimas del culto el ritual del culto no logró destruir a nightingale la presencia oscura se alimenta de los artistas y el arte que producen la escritura no es el único no es lo único que la alimenta también lo hacen la música la pintura de la fotografía cualquier expresión artística la fuerza oscura del lago se fortalecía trataba de hacer lo mismo trataba de hacer que ilmo y jaco fueran algo que no fueran algo que no eran la entidad usa a los artistas para conseguir poder mediante su arte y lo usa para corromper a la gente escapar del lugar oscuro emet el wood se había cansado trataron de tocarlo con las manos sucias lo golpearía luego los golpearía hasta que no se moviera creo dice la presencia oscura la presencia oscura usó su fobia y la amplificó para convertirla en odio hacía mucho que seguía el rastro del escritor que tanto detestaba lo atraparía lo mataría había renacido del odio nightingale odiaba a wake la oscuridad usó su odio nadie contratará nadie encontrará el cadáver pero un secreto así nunca muere creció dentro de ellos la oscuridad invadió todo el remordimiento de mulligan y thornton fue la puerta de la presencia oscura mirando wake told me the clicker would fix this but wake was actually scratch how can I trust anything he said the artist must conclude his work he rides a storm on your piece wake up and smell the danger Ahora supongo que lo que tenemos que hacer es sacar a wake del lugar oscuro la ley es el que hay que estar orden de despliegue situación urgente cerca de las de las 1900 el 13 de septiembre del 2023 las señales de la unidad de vigilancia remota en colón lake un umbral famoso que los investigadores consideran es la dimensión original de a 0 40 la sombra superó los límites aceptables los intentos de establecer contacto con la instalación de investigación del fbc w a 03 nombre código casa del lago no fueron exitosas no es posible verificar el acontecimiento en el lugar de los hechos iniciamos los procedimientos de respuesta con efecto inmediato la gente del man al mando que este vez esta vez este vez si perdón movilizará la unidad de investigación beta del punto de operaciones remota de censurado se aprobó el uso de todo el equipo específico de la sombra disponible el lote 411 b objetos objeto objetivo objetivos confirmar un evento activo si es cierto que se produce un ema el equipo enviado identificará su naturaleza y gravedad además de los límites de la exposición e intentará contener o neutralizar la fuente o sea porque hay una en lugar de una l pero bueno si no hay ningún evento activo deberán comprobar el equipo de vigilancia realizar un barrido de perfiles limitados en la zona y comprobar el estado de la casa del lago y su personal información adicional entre los operativos relevantes de la zona está el culto del árbol censurado y alan wake desaparecido en la actualidad lo que es para utilitaria solicitud de clasificación de objeto número 194 f resumen de hallazgos descripción para para utilidad según los informes el objeto es el interruptor de luz de una lámpara con una parte cortada y el cable del cable original testigos presenciales sugieren que el objeto posee la habilidad de alterar la realidad los cambios se basan en censurado cuando lo usan para usa un para útil y para utilitario con competente es difícil separar el efecto de este objeto del que del que produce el umbral de cold run lake que causa hemas reiterados en la zona esto se debe a que los distintos usos de lo del objeto tuvieron lugar cerca del umbral sin más datos no podemos confirmar si el objeto intensifica el efecto del umbral o viceversa o si no guarda relación de ningún tipo el material grabado del doctor artman tras convertirse en censurado reveló que alan wake eliminó a barbara jaeger es probable que se que sea la manifestación física de un censurado cuando le insertó el interruptor en el pecho y lo uso está confirmado que el objeto se usó en 2010 para convertir un escrito de ficción en realidad ver emma 35 sin embargo no queda claro cuáles son las restricciones y limitaciones de este efecto conclusión el interruptor es posible es un posible o dp pero el equipo no logra clasificar el objeto de forma satisfactoria según los testimonios y rumores es necesario examinarlo y probarlo de manera adecuada para determinar su clasificación y el efecto preciso que posee el archivo del ffc sobre el chasqueador y sus atributos paranaturales ese va acá el fbc sospecha que es sólo un para utilitario poderoso puede usar el chasqueador el interruptor de luz con poder sobrenatural supernaturales debe usarse con arte para amplificar el efecto del cambio de realidad el archivo del fbc sobre las capacidades del interruptor de luz el chasqueador de acuerdo al archivo wake ya usó el chasqueador para modificar la realidad antes el archivo del fbc sobre el cauldron lake umbral a otra realidad wake está en el lugar oscuro y cauldron lake es el umbral para entrar esto ya no hay más datos pues eso es todo lo que podía leer de aquí ya no hay nada más aparentemente ve si queda otra página yo creo que lo dejamos aquí gente ya llegamos a la hora pues al padre pues ya vieron al parecer pues no puedo seguir avanzando con alan hasta que le avance más a la historia de saga así que pues nos vamos a enfocar en saga hasta que pues el juego diga sabes que ya avanzaste lo suficiente ya regresate con alan para ver qué show así que por el momento seguiremos con saga vale este pues bueno déjenme nada más checar algo que no creo así que como se llama lo vamos a dejar aquí el día de hoy vale lo más probable es que a lo mejor si me pongo a grabar el capítulo que bueno más que muy probablemente no porque tengo que esperar media hora que el archivo se cree y voy a eso se va a acabar de hacer como hasta las 10 10 10 10 10 o 10 y cuarto luego la hora acabaría las 11 y cacho no ya no creo grabar hoy voy a grabar hasta mañana en la tarde o sea mañana bueno mañana para mí es domingo lo que voy a hacer es me despierto desayuno me pongo a grabar vídeos de mortal kombat y en la tarde noche me pongo a grabar vídeos de alan wake para avanzar en esta historia porque no sé cuánto le falte quiero pensar que ya no ya no me ha de faltar mucho pero pues eso ya estarán veremos vale gente sin nada más por el momento espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy saben que si les gustó arreglame el like comprétenme el vídeo siganme en redes sociales yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de alan wake 2 así que bueno gente nos vemos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo